Me gusta mucho, me llego, brindan por ella Me traen enamorado, unas plebitas bellas Me gusta ser en sus manos, perder el tiempo El mundo es para mí, me lo sigo con tiempo La banda no se llora, no se llora Las mejores velas, tengo a mi lado Pura vocalista de cerito rojo Me gusta mi cerebro, donde está En la playa de viento y los malecones Paren que se pasan más ocho millones Me sobran amigos, son todos y todos Su gente muy buena, es muy alto No se llego a mi gente Soy enamorado Si, de una me enamoró Me la llevo a parir Si, de una me gusta Me la llevo a los tres Me gusta estar alegre El mundo es para mí Soy muy enamorado De los vuelvo a decir La banda no se llora, no se llora La banda no se llora, no se llora Las mejores velas, tengo a mi lado Pura vocalista de cerito rojo Me gusta conseguir el chorón Y tan solo el cuello de la disco Tengo un maligno de salen Que su plazo la apuesto Millones, son todos y todos Su gente muy buena De muy alto rango De río a mi gente Soy enamorado Y esto fue para todos los compas Que nos están acompañando En esta noche compadre Disfrutando el ritmo de banda Salucita de la buena Vuelvo a mi compa Como dice el baile La banda no se llora, no se llora Las mejores velas, las tengo a mi lado Tu la boca en esta de cerito rojo Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho La fea La discosita de la buena Hay que si paso Hasta cuatro millones de horas Amigo, un poco de color Que su gente muy buena De muy alto De río a mi gente Soy enamorado Ando